de las empresas Tigo Telefónicas y Claro quedaron suspendidos desde el pasado 9 de octubre por no registrar el número del documento personal de identificación del propietario ante las compañías operadoras. Tras la entrada en vigencia de la Ley de Equipos de Terminales Móviles, concluyó el plazo de 36 meses para el registro de los números de los usuarios prepago y tarjeteros. Dicho límite venció el pasado 8 de octubre a la medianoche. El consolidado de los números suspendidos por falta de registro según las tres empresas telefónicas son, de Tigo, 1.4 millones de números suspendidos registrados, 8.7 millones. Claro, 450 mil números suspendidos, mientras que 4.8 sí lograron registrarse. Telefónica inhabilitó 291 mil 261 números, registró 3.9 millones. Pese a que la ley ordena la suspensión por el incumplimiento del registro, las tres empresas establecieron mecanismos para continuar con el registro pese a la suspensión de las llamadas salientes y entrantes. Cada vez que intenten hacer una llamada saliente van a tener la oportunidad de reorientar esa llamada a un sistema de registro donde se les pedirá que registren su DPI. Esto para facilitar que se reactive la línea y puedan recuperar, entre otras cosas, la señal y las posibilidades del saldo que hayan tenido vigente hasta entonces. En el caso de los usuarios, claro, podrán recuperar el servicio enviando un mensaje de texto con el número de DPI al asterisco 255 numeral, mientras que los usuarios de Tigo lo podrán hacer llamando al número 611 o acudiendo a las agencias de las tres empresas operadoras. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Diego de Diego Marcos. El Ejecutivo presentó el balance de ejecución del presupuesto nacional con promedios muy bajos respecto a los ocho meses que se midieron. Los porcentajes de ejecución del presupuesto general de la nación para 2016 son relativamente bajos, tomando en cuenta que quien más ha ejecutado es el Ministerio de Salud con un 68% y el que menos lo ha hecho en los primeros ocho meses es la Secretaría de Seguridad Alimentaria con un 31%. El portavoz presidencial argumentó que respecto al primer año de otros gobiernos, las cifras son normales. Comparándolo con dos, tres gobiernos anteriores, estamos en un promedio del 31% de ejecución, otros gobiernos han estado entre un 28% y un 32% de ejecución en su primer año. Respecto a los ministerios que más han ejecutado, tenemos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con una ejecución alrededor del 68%, si no estoy mal. Otros ministerios que más han ejecutado es el de Educación, de Trabajo y Relaciones Exteriores y el de Comunicaciones que ha tenido problemas para concretar debido a tropiezos en contratos estancados por temas de licitación. Según expertos, la baja ejecución afectará la aprobación del presupuesto 2017 que presentó el Ejecutivo ante el Congreso. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Los ministerios han iniciado un cabildeo con la Comisión de Finanzas para pedirles que no modifiquen el presupuesto 2017 planteado por el Ejecutivo, mientras los diputados critican la baja ejecución de los recursos. La Comisión de Finanzas plantea reducir el presupuesto propuesto por el organismo ejecutivo por considerar que 79 mil millones de quetzales es un monto sin financiamiento y por qué las instituciones podrían tener problemas para ejecutar los recursos. El ministro de Desarrollo Social solicitó que no la reduzcan el techo presupuestario y que le dejen la misma cantidad de recursos que recibió este año, es decir, 1.025 millones de quetzales, que prácticamente es para programas sociales. Hay unos programas que por ser totalmente nuevos, como el de la tarjetización, ha ido lentamente trabajando, pero estamos sobre pasos firmes y sobre una base de datos muy confiable, georreferenciada. El problema del Mies es su baja ejecución, pues en ocho meses ha ejecutado el 31.1% de su presupuesto. Planeamos terminar con un 78-82% a finales de noviembre. Sabemos que nos hemos atrasado, pero han sido por diferentes causas. Bueno, primero no teníamos presupuestos del reglón cero, digas el 0-11 lo teníamos hasta junio. Los diputados analizan a qué instituciones le recortarán recursos para que el presupuesto no sea mayor a 74.000 millones de quetzales y los ministerios y secretarías con baja ejecución podrían sufrir los cambios. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y José Orellana. Bueno, una semana de que los empresarios denunciaran que las importaciones de materia prima de Ecuador para productos maquilados de camarón están paralizadas. La controversia continúa con las autoridades del Ministerio de Agricultura. Hoy vamos a hablar de la polémica que hay entre el Ministerio de Agricultura y el sector camaronero y qué han dicho en cifras. A una semana que se destapara esta controversia, según los empresarios, continúan en riesgo los más de 1.600 puestos de trabajo ubicados en Escuintla y Champerico Retauleo de la industria maquiladora de camarón. Esto debido a que las autoridades gubernamentales sostienen que las plantas del Ecuador que daban la materia prima a Guatemala para exportar a Taiwán, Europa, Japón y otros países no cumplen con estándares de inocuidad y calidad, por lo que no dejan exportarnos entre 300 o 400 contenedores que llegan cada año de camarón. En el proceso ha intervenido el Ministerio de Economía. Sin embargo, podría tardar un año y medio en el que las empresas maquiladoras de camarón nacional podrían perder contratos de más de 300 productos con empanizados, empanizados de coco, sin cola, desbanados de origen del mar y otros, en los que trabajan un 90% mujeres, además de la pérdida que representa un contenedor parado en puerto que ronda entre 5 mil dólares al día. Ahora veamos cómo están los precios de las gasolinas en área metropolitana para la superior, regular y el diésel en quetzales por galón en autoservicio. Y el tipo de cambio del dólar 7.52 y el euro 8.44. Quetzales, síganme en redes sociales, soy Mónica Bando. Pan Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Cambiamos el tema. El británico estadounidense Oliver Hart y el finlandés Ben Holmström fueron galardonados con el premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre los contratos que tienen múltiples aplicaciones en diversos ámbitos de la vida real. Los dos economistas han desarrollado la teoría de los contratos, un amplio marco de análisis de los múltiples aspectos del contrato, como la remuneración de los directivos basada en sus resultados, las franquicias, los copagos en los seguros o la privatización de las actividades del sector público, explicó el jurado. Oliver Hart, nacido en 1948 en Londres, obtuvo su doctorado en la Universidad estadounidense de Princeton en 1974 y actualmente enseña economía en Harvard. Ben Holmström, nacido en 1949 en Helsinki, es diplomado por la Universidad californiana de Stanford y enseña en el MIT de Massachusetts. Continuamos con más. Vamos a ver la presencia de los guatemaltecos en los Estados Unidos. Por favor, continúe con nosotros. Gracias.